Que se está haciendo la foto de la boda en el mismo sitio casi que nosotros. Buenos días. Esto también lo pasó en algún sitio. Sí, en Boston. Todos se casaban en el mismo sitio. Es verdad. Y encima era en el fin de semana. Buenos días. Nos damos la vuelta. A ver, buenos días desde... El Big Ben Tower. Big Ben. No se verá muy bien, por lo mejor, por el sol. Estamos en la avenida de Westminster. Tenemos a nuestra izquierda la avenida de Westminster. Detrás tenemos la Elizabeth Tower, también conocida como Big Ben. Pero Big Ben es solo la campana. Y este es el Parlamento, ¿no? Y... no lo sé. No, el Parlamento. El Parlamento está ahí. El Parlamento está ahí. Y bueno, tenemos un tour en 40 minutos. Y hemos bajado primero... Tenemos que ir a Trafalgar Square. Hemos bajado primero aquí porque hemos hecho relativamente poca cola. Nos han hecho unas fotos súper chulas de unas chicas sudamericanas. Aquí os dejamos las fotos. Podríamos haber hecho más porque la chica decía... Posar si queréis. Digo ya, pero tampoco hace falta abusar. Y nada, vamos a dar una vuelta por aquí. Ya nos vamos a Trafalgar Square para empezar el tour. Es tu calle. Es tu calle. ¿Sí? San George. Todo el mundo se hace las fotos en la primera cabina, que es esta de aquí. ¿Dónde está la boda? Sí. Y aparte, no haces a lo mejor media hora de cola o 20 minutos para hacerte las fotos. A ver, y ahora tampoco. Ahora no porque son las 8 de la mañana. Vente aquí a las 11. Vente a las 11 y a la gente de aquí. Claro, a esta hora lo mal es que tienes el sol justo allí. Y si vienes más tarde, el sol está en otra posición y no te afecta. Pero bueno, que han quedado chulas. Vámonos. Justo delante de London. Si giramos para aquí, tenemos Scotland Yard. Ojo, no nos detengan eh. Pasaos por Instagram, que está Adrián haciendo fotos, reels y todo Ya están subidas, mirad en destacados Que estarán aquí Porque esto, a saber cuándo lo subimos Dentro de tres años Dame tiempo, que estoy subiendo cosas Vamos un poco allá Es lo que tenemos que dedicarse a esto Aquí tenemos nuestros baenas Somos muy fans de pasear a orillas del río O sea, el Sena, el Cámesis No sé La batalla La batalla La batalla ¿Crayton? No, de Britán La batalla de Britán Pues tiene que ser muy importante Nosotros no vamos a subir A London Age No hay No hay, de aire Ojo de Londres El Ojo de Londres no vamos a subir Primero por caro Y segundo porque no nos llama a subir a la noria Para ver las cosas allá arriba Para eso tenemos un vídeo No me gusta Me da miedo No me llama No me da miedo la tower No me da miedo una manteña rusa Pero esto Bueno, esto supongo que es más seguro Pero las noriagas normales Me dan miedo A mí es que no me llama Subimos a la noria Pagar 40 o 50 libras Para subir a la noria A mí sí que me está llamando Sí Sí Bueno, chistaco Un taco De chistaco Pues sube Te dejamos las cámaras Y luego nos lo cuentan Los precios los pongo aquí abajo Y el horario igualmente Pero no sé la cosa que no llame Bueno, no entra ninguna tarjeta turística Pero sí que hay un descuento A dos por uno Si compras billetes de tren De National Rail Bueno, de Del tren Polín Del tren nacional Tienes un descuento A dos por uno Exactamente Os dejaré por aquí la web Porque lo miré ayer Para que miréis Cómo conseguir ese dos por uno Pero bueno Que las vistas serán preciosas Pero en otra ocasión Siempre hay que dejar algo Para el siguiente viaje Si no, si lo ves todo A ver, con tal que hemos subido La Torre Eiffel En el viaje número 12, creo A Disney O sea, eh Y nosotros hacemos No hay prisa O sea, no tenemos prisa Bueno, sí que hay prisa Porque dicen Llegamos tarde al tour Espera, ¿cuántos viajes llevamos ya a Disney? No, no me acuerdo Bueno, que nos vamos al tour de Civitatis Os dejo aquí abajo el enlace Y... Coño, que me caigo Y eso Si queréis veros lo veis Cierto, hoy es domingo Y ya hemos dicho Mira, ese Ministerio de Defensa Anda Esto de aquí Hoy es domingo Intentaremos comer un Sunday Roast Que si conseguimos comerlo Encontrar sitio para comer Lo veréis por aquí Es una comida típica inglesa Que solo se sirve los domingos Pues es de más Sunday Igual que los restaurantes Tú vas a España a un restaurante Los jueves hay paella Pues aquí los domingos Hay Sunday Roast Y punto Y bueno Y es Bueno Es carne Con verduras Y tal Bueno, ya lo veréis Y nada A ver si llegamos a tiempo Porque no sé yo Si vamos bien Y si llegaremos Si llegamos Si Aparte de los vlogs Y los vídeos de la hotel Etcétera, etcétera Tendréis uno de todos los sitios Donde hemos comido Pues si queréis verlo Os lo dejo aquí Bueno, si lo he hecho Os dejaré aquí el enlace Y si no ya Buscarlo en el canal Que para eso está Y buscador Y será todo sitio Donde hemos comido Aquí en Londres Tendréis uno de los Tendréis uno de los Tendréis uno de los La importancia de madrugar Hemos venido aquí A las 9 de la mañana Y no había nadie Mirad ahora Son las 12 y media Casi Y esto está A reventar A madrugar Es lo que hay Pues ya hemos acabado Ya hemos acabado De hacer el tour Con Cibitatis Ha sido muy interesante Tres horitas Hemos empezado En Trafalgar Square Y hemos acabado aquí En el palacio De... ¿Cómo se llama? ¿De los caballos? De los caballos De la guardia montada De la guardia caballo Pondremos el nombre aquí Y bueno Es una Esa que es una esplanada También hemos pasado Por allí En... En... Es genial Un chico de Barcelona Súper agradable Lo explica todo muy bien Y bueno Hemos coincido Con el cambio de guardia Bueno Que ya lo habéis visto Y tal Claro Lo hacen ya estratégicamente Y... Y bueno Nada Y ahora nos vamos a comer Que hoy es domingo Y toca Sandy Rose Vamos a ver Que tal de Sandy Rose Si nos gusta O nos gusta Precio Y... Vamos al sitio Donde nos ha recomendado El... Gold Lion Que es un... Un pub Para que vamos a bañar Sí Y bueno Pues vamos allí Y a ver que tal Como comemos Esta es la plaza De Leicester Es de Leicester La plaza de Leicester Es donde pasamos ayer En el que si veis Habéis visto el blog anterior Donde estaba Mary Poppins Harry Potter Aquí tenemos a Black Zanny Y luego Y luego haremos una... Aquí ¿Hacéis aquí? Y luego haremos un vídeo Con todas las estatuas que hay Podéis venir a haceros una foto Hay mucha vida Mucho movimiento No todo el día Como de noche Lo que os decía El tía del blog de ayer Veí los cochecitos Estos con pelos A menos en Barcelona Los conocen pakistaneses Pero normales Estas tres signos Pero sin tanta luz Música Ahora está la música pagada Y la luz Pero... Esto debe un error Era... Si consigo grabar los de noche Ya os pondré aquí Ya os pondré aquí Ya os ponemos imágenes De noche Hemos entrado en el barrio De Chinatown Luego vendremos a visitarlo Un poco más De Chinatown No, Chinatown No, Chinatown No, Chinatown No, Chinatown No, Chinatown Están todos chinos para aquí ¿Están haciendo aquí? Eh... Pues mira que bueno eso Para que venía a probar cositas Además estamos muertos de hambre Sí Porque como he salido tan rápido al hotel No he cogido nada de galletitas Un fed caliente Número 25 personas Y si te lo llevas 5 libras La verdad que es curioso Hemos estado en el de Nueva York Porque el de Nueva York es pequeñito En comparación con esto ya Mira está Pikachu aquí Para hacerte una foto Madre mía Están tocando música Muchísima gente Pero muchísima Los restaurantes Todo el mundo está aquí Ya veis que es una pasada Dejadnos en comentarios Si creéis que vamos a volver a Londres Yo creo que lo te gustan Ya, voy a ser yo la primera comentar Sí Sí, vamos a tener que volver a Londres Porque nos está gustando La verdad yo pensaba que no me gustaría mucho Por el clima Pero yo estoy encantado de la vida Porque sol, airecito Sol, airecito Llevamos justo ahora un día 24 horas Pero yo estoy contento Si me hubiera estado 24 horas lloviendo Pues estaría cabreado No, voy a cañar Pero bueno, vamos a ver si encontramos El Lion ¿Gold Lion? Golden Lion Golden Lion Y enseñamos lo que comemos Aquí os estaba contando Qué es el Sunday Roast Pero tuvimos un problema con el audio Así que os lo contamos ahora El Sunday Roast es un plato típico Que se sirve los domingos Se trata de un asado de carne Acompañado con verduras Patatas Y también una salsa gravy Que es la salsa de la carne Y va acompañado con un pan esponjoso Que es un Yorkshire pudding La verdad es que nos sorprendió su sabor Estaba muy, muy rico Y bueno, se sirve Bueno, en las casas británicas Se supone que se sirve esto Si no, en los pubs Es muy típico pedirlo Hay algunos que lo sirven Cualquier día de la semana Pero en general Solo se sirve los domingos Estaba súper bueno Nos llenó bastante Comimos Jordi y yo Y está muy bien La salsa es potente Pero muy, muy rica Y bueno, no pudimos sucar pan Pero era para mojar pan Está muy rico Si estáis en Londres un domingo Os lo recomendamos Elena se pidió una hamburguesa Con queso y tomate Que dijo que estaba riquísima Ya hemos salido de Crown Chairman The Crown and to Chairman Chairman Ya hemos comido el Sunday Roast Y yo una hamburguesa Que estaba todo muy bueno El Sunday Roast es típico de los domingos Estaba muy bueno La carne estaba súper tierna Las verduras Nos hemos comido las verduras Que en casa no comemos Si Y la hamburguesa de Elena Estaba súper buena Ay, sí Estaba buenísima Buenísima Nos ha costado los dos platos Y una Coca-Cola El agua era agua de... Bueno, tap water Que puedes pedir Pedir agua gratis Nos ha costado 41 libras con 50 Que sabe Nos ha comido los tres Pues 40 libras Que no está nada Y estamos aquí Estamos en el Soho Y nos pondremos aquí El nombre del restaurante El restaurante no es un pub Tiene dos plantas Arriba hacía frío Con aire ha continuado Se está muy bien Y bueno Hemos llegado a las dos de la tarde Y nos han dado a comer sin problema No solo puedes beber También puedes comer en los pubs Y aquí al lado Hay una barbacoa Y una fiesta Que te canta Ahora vamos a ir al barrio chino A dar una vuelta Y a comer el postre Habrá que con el postre Claro Seguimos Un poquito de Chinatown No ha sido alguien Todo viene de restaurantes De negocios chinos Claro Y buscamos postre Vamos a ver Si lo compramos aquí O que lo encontramos Por aquí No sé si lo que digo Tener razón o no Pero igual hay un problema De juego En los sitios En el sitio este de Chinatown Yo estoy a tres sitios diferentes De juego Hay tres casinos Aquí hay otro Tercer casino Que veo ya En la zona de Chinatown Que tiene un problemita Con las puestas o algo O les va mucho El juego Pero Joder Tres casinos En la misma zona No se me parece Excesivo Para que veáis Que lo que comemos En Londres Seguimos Aquí en el Super Bubble Station Aparte hace El Bubble Tea este Hacen los Waffles estos Son crujientes Sí Han tardado un poquito Las chicas no eran muy rápidas Pero en este lleva Kit Kat Y Sneakers Sneakers Y helado de vainilla Bueno No es para mí Es para la amiga Es el que se ha quedado con hambre Se ha pedido el tamaño pequeño Que valía 6 libras con 99 El tamaño grande valía 7 con 99 Pero yo creo que es suficiente Con esto Es alucinante la cantidad de restaurantes Por metro Por centímetro cuadrado Que hay en esta zona Es una pasada Es una pasada Es una manera económica de comer Hemos visto más barato 9,95 Realmente la media está sobre las 14 libras Es curioso que en muchas ciudades hay un barrio chino Pero en Barcelona el barrio chino No es porque sea chino No Se llamaba así porque era donde residían Bueno no sé por qué se llamaba así Pero residían prostitutas y gente de mala reputación Y gente de mala vida Y se llamaba así barrio chino Pero no porque fuera chino No 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 O sea si en Barcelona dices Ah si hay un barrio chino Casino Hay un barrio chino en Barcelona Sí pero no es lo mismo No encontráis farolillo O sea si encontráis farolillo Será de otra manera O sea igual lucecita roja Pero de otra manera Pero bueno que hay Sainatown en Nueva York También hemos estado Sainatown Este es más grande que el de Nueva York Sí Parece Para mí creo que este es más grande Bueno porque Sainatown y Little Italy están Bueno es que Sainatown se comió Little Italy en Nueva York Pero este mola mucho está súper confundido Sí sí Es bueno es que Está todo lleno de restaurantes Es digno de ver Está todo lleno de restaurantes De todo de todo Sube mercados Comido de productos chinos Las uñas si quieres probar No no y si quieres No no y si quieres Hay una tienda que vende medicinas Pues si tienes infertilidad Pues aquí también Y te salen la vida Con las medicinas tradicionales En Londres tenéis que ir mirando por todos los lados Porque te puedes encontrar buzones de correos como este Esto está hecho de ganchillo de la abuela Bueno estamos en un Tesco que vamos a comprar agüita de la buena Un tío Ya os hemos explicado que Bueno que tienen los menús esos baratos y tal Y vamos a comprar un agua Esta ¿no? La que teníamos Que al menos es para fresquita Esta El agua una libra con diez Este de medio litro No no es de medio litro Es de tres cuartas Ah un litro es un litro Es un litro Una libra con diez Tiene diferentes precios diferentes aguas Pero aquí a menos podéis comprar agua fresquita A un precio considerable Sí Salimos de la tele Hola que haces Saluda a la cámara hoy Saluda a la cámara Saluda a la cámara Saluda a la cámara Mira tortilla española Con cebolla como tiene que ser Dos libras con ochenta y cinco A ver os enseño una cosita Una cosita Mira visto que Lo que os digo de las ofertas Y aquí mirando porque algunas están muy bien de precio A ver por ejemplo Jamón Jamón Para mí jamón dulce Darme pensar en nombre que hacía 3,45 3 libras con 25 125 gramos de jamón Jamón del país No de jamón del país No me sale ahora No me acuerdo Como era Pizza Una pizza Pizza Tesco De peperón y picante 3 libras con 65 A ver que más tenemos por aquí Cosas que más o menos podemos comprar En el 100% He perdido a la chica pero yo voy grabando Mientras de súper Vamos a ver que tenemos por aquí Mira Flora Esta marca está en España Mantequilla 2 libras con 45 2 libras con 45 Más o menos 3 euros 15 3 euros Hablo de cabeza Ahora no Los yogures Altimel 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 de 12 5 libras con 15 A ver que más tenemos por aquí Carne picada Carne picada Son 3 libras con 35 Y hay medio kilo aquí A ver que más Esos hay por aquí Mira el bacon 16 tiras de bacon 3 libras con 65 El bacon es importante siempre en la comida del fonte Me voy a llevar un bacon Y a ver si encuentran las chicas ¿Qué tienen? Malibu con piña ¿Pero qué es? La vacuna que veía yo Porque ahora no me entra Y porque estaría caliente Pero si lo veo en otro Me lo voy a comprar eh Maribu con piña 2 libras con 20 ¿No? Sí 3 y 6 libras ¿Cuántas? Eh Están gritando porque se están peleando Que había un trago Uno sin camiseta ¿Qué? Sí, pero es con vino Ya, pero mira que mini Argentino La idea es estar aquí No, tenéis Malibu con piña Jinton y Gordon Premium Pink Viernos con vodka también Es algo que le guste a nosotros No nos gusta todo esto Pero bueno Te abrí ¿Qué? Esto no le he grabado Ya, la tortilla le he grabado 2 libras con 85 Tiene cebolla Le he grabado Mira, chorizo Va Por cierto, chorizo 2 con 85 Y hay 8 lonchas Ya lo hemos dicho Los supermercados estos Estesco Para comprar bebida barata Fresquita Sí, tienen un montón de neveras Un montón de neveras Qué mona va esta chica siempre La que tengo a la derecha No la veis Y eso Para comprar bebidas Os van a clavar en cualquier sitio 3 o 4 libras Por una botella de agua Aquí tienes una de un litro Por una libra diez Que al cambio es un euro 40 Un euro 50 Así que Es Está bien muy de precio Siguiendo, bueno Venimos de Chinatown Siguiendo Bueno Hemos puesto Google Maps Para venir a Covent Garden Es muy sencillo Vamos callejeando por aquí Hemos escogido King Street Y estamos ya en Covent Garden Que vamos a investigar este lugar Y... Bueno Y ya está Eso Ya está Y ya está Que vamos a estudiar Y ya está Todo mundo Chas Y ya está Y ya está Una Y ya está Eso Lo equipaba Ya hemos salido de Covent Garden, a mí personalmente no me ha gustado, no deja de ser un mercado por fuera con marcas de billetes y por dentro sí que son cosas artesanales y tal, pero un mercado que tenemos en cualquier lado. Es muy bonito, sí, pero perder aquí una hora o dos yo no lo haría. Claro, también hay que decir que justo acabamos de comer, con lo cual aquí si vas a comer, nosotros ya estábamos de comida hasta aquí, entonces hemos cogido un autobús porque nos está moviendo mucho, bueno, nos está moviendo a pie a un autobús, en fin, de momento no hemos cogido el metro y hemos venido aquí hasta la catedral de Saint Paul, que es impresionante, bueno, por aquí no se ve la magnitud del tema y la entrada es de pago como todas las iglesias o casi todas las iglesias de Londres y no vamos a entrar, pero esta catedral, quizás la reconozcáis de si sois fans de Mary Poppins o si habéis visto Mary Poppins, es la catedral que sale donde vive la señora de las palomas, que le quiere dar los dos peniques, es esta catedral. Si no sois fans de Mary Poppins, no sé qué se está viendo en este canal, porque Mary Poppins, la mejor. Y bueno, vamos a dar una vuelta aquí por fuera, tiene una cúpula inmensa, es la catedral más grande de Londres, ¿se ha dicho? por el Reino Unido. El Reino Unido es brutal, tiene que ser preciosa, pero no, gracias. Si queréis ver las imágenes, este no es vuestro canal, lo busquéis en Google y ya está. Pues nada, vamos a dar una vuelta. Pero si lo quieres ver gratis, puedes venir a alguna de las misas, pero te tienes que quedar toda la misa. Entonces, pues, porque cierran puertas y ahí te quedas toda la hora. O sea que es una manera de verlo y estás sentado una horita, lo que dura la misa, básicamente. Aguanta la misa en inglés. Aguanta el sermón una hora, pero bueno, a ver, para ahorrarte, son 23 libras. Y no te puedes mover. O sea, no puedes empezar a hacer fotos. Cuando empieza la misa, te tienes que estar sentado. Bueno, eso nos lo han explicado de Westminster, de la avenida Westminster, aquí supongo que sería igual. O sea, si no todo el mundo vendría aquí a ver la misa y se pide a la mitad y el cura se queda más solo que la una. Pero bueno. En uno de los laterales de Saint Paul podéis entrar a este jardinito. Y también hay gente haciendo un picnic también. Y podéis pasear. Si no queréis entrar, pues, estáis bordeando la catetal aquí, descansando y escribiendo. Y haciendo lo que queráis. Estamos, como veis detrás mío, en el Tower Bridge. Otra de las cosas gratuitas que se puede hacer es cruzar el puente, está el puente de Brooklyn y está el Tower Bridge. Cuidado. Pero no te caigas. A gustos. Es muy guapo esto, eh. Pasarlo y ver, impresiona bastante. Sí, muy chulo. Tienes ahí, ahora os pongo unas imágenes que ves el pasado y el futuro de la ciudad. ¿Qué? Que es el de aquí el baile. ¿Esto antiguo qué es? ¿Lo lleváis? Ah, la Torre de Londres. ¿Puente de Londres? ¿El de Londres? Por eso se llama Tower Bridge, que es el puente de la Torre y la Torre de Londres. Pues veis la... No es el London Beach, es la Torre de Londres. Veis la... Ahí es el puente de la Torre. Veis la Torre de Londres y detrás pues todo el futuro de la ciudad, todos esos rascacielos, en plan Nueva York o Ciudad Americana. Y... Y el... El... Puente, eh... Se puede cruzar, eh. O sea, por arriba. O sea, la parte de por abajo, por abajo es gratis. Por arriba... Hay que pagar. Por arriba hay que pagar. Que eso si volvemos en invierno, como habrá, habrá una rasca de dos pares de narices, pues ya haremos más planes pagando. Este viaje no es low cost, pero estamos haciendo cosas que no hay que pagar. No hemos comprado tarjeta turística, no estamos haciendo todo por fuera. También una cosa que vamos a hacer ahora, que se le ha ocurrido a Adriana, lo de coger el... Un barco. Un riverboat. Un riverboat que valían cinco libras. Mira, como este, el Uberboat, pero es que no... Ya lo haremos, tenemos días. Eh... Eh... Bueno, haces un mini... Paseo por el Támesis. Sí. Un mini paseo por el Támesis por cinco libras por adulto, los niños no pagan. Y... Bueno, te puedes dar las vueltas adquieras. O sea, y subir y bajar en las estaciones que quieras. ¿Rollos de cómo el vaporé te merece? ¿Cómo el vaporé? Sí. En plan... En plan menos romántico. Sí. Eso seguro. Pero bueno, seguimos haciendo cositas gratis y... El agua está más verde y... El agua está amarro. El agua está... Que como te caigas, te desintegras. Sí. ¿Te sabe? O sea, aquí los peces tienen tres ojos, como los Simpsons igual. No, no tienen tres ojos. Un mil besos. Tienen mil ojos. Bueno, seguimos. Eh... Hemos decidido venir a cenar a Pizza Pilgrims. Eh... Hay varios locales en Londres repartidos por toda la ciudad. Es una opción económica, por ejemplo, de alguna manera. Eh... Bueno, una pizza que siempre entra bien, sea para comer o para cenar. En este caso, vamos a cenar a la pizzería Pilgrims de Victoria. Comentaros también que... Por lo menos este local es muy concurrido. Eh... Hay un montón de gente. Hoy, que es domingo, cierran a las 9 y media. Normalmente cierran a las 10 y media. Y... Bueno, está a tope. La verdad es que el servicio es muy eficiente. O sea, no se han ido una mesa que ya la están limpiando prácticamente. A ver, no te echan, pero... Eh... Había gente esperando y ha metido mesas de dentro para... De fuera para dentro, para que... Y hay sitio, eh. O sea, que hay sitio para poner la mesa. Pero que está a tope. Eh... Si podéis... Es que es una olla. No sé si hay opción de reserva, no lo sé. Pero bueno, que esta es una opción... Una pizza. Eh... ¿Qué? Que son italianos. Ah, sí. Eh... Después, la mayoría de trabajadores son italianos. Que eso ya... En food de confianza, en una pizzería. Y... Nada. A ver qué tal. No creo que tarden de entrar las pizzas, porque van a piñón haciéndolas. No sé si... Has grabado cómo hacían las pizzas. Ah, bueno. Eh... Pero bueno, que van a piñón. Que no paran. No descansan. Eh... Y ya está. Vamos a ver qué tal están las pizzas. Hemos pedido, eh... Elena una margarita con jamón. Yo pido una ocho quesos. Y yo les he pedido una carbonara. Que ya veréis... Que lleva la carbonara. Que ya hemos acabado de cenar en... Pizza Pilgrims. Espectacular. Eh... Totalmente recomendable. Superbueno. El servicio súper bien. Son... Bueno, cositos italianos. Ha sonado coti por coti. Sí. Somos muy fans de la canción. Sí. Nos ha costado 43 libras. Sí. Con la propina incluida. Sí. Bueno, se pone... O el cubierto. No, el cubierto no. Eh... Taxa de servicio. Bueno, eso. Y la propina. Eh... Servicio Cher. Todo autobús es para que no salgan los restantes. Eh... Sí. Bueno, pues para que sepan que estamos en Londres y en Italia. Bueno, muy recomendable es un... Eh... Bueno, un sitio de socorrido. Una pizza siempre entra bien. Sí. Y hay muchos por Londres, por lo cual... Tenían un postre que hemos pedido. Sí. Hemos visto que era una pizza, pero de vez de hacerla redonda, era como un churro, eh... así redondo, con un helado de en medio. Y Nutella por encima. Pero ya... Pero no daba para más. No nos daba más el estómago. Nos hemos llevado la pizza que nos ha sobrado. Sí. No mucho, pero... Que no te nota la calidad de la pizza cuando la... Espera. La caja está personalizada. Sí. No es una caja de estas... Eh... Normales. Sí. Que sale un hombre con una pizza. Eso. Bueno. Y nada, que recomendamos muy mucho. Eh... Demasiado. Sí. Otro sitio para comer aquí en Londres. Venir a comer, cenar, a merendar, a Pilgrim. Hay muchas, eh, por Londres. Sí. Bueno, muchas, muchas, muchas. Ahí, ahí. No, muchas, muchas, muchas. No hay 35, pero... Yo creo que para merendar la... Eso yo creo que sí. Sí. Bueno, pues camino del hotel, después de cenar, después de un día... Maravilloso. Que hemos hecho novatada. Bueno, novatos hemos hecho, es de pardillos. Nos hemos perdido, nos hemos vuelto a perder. Hemos cambiado de planes 73 veces. Sí. Porque sitios que queríamos ir estaban cerrados al público hoy. Sitios que queríamos ir ya cerraban en 10 minutos. Eh... Es que el problema de Londres para mí es el horario. No sé si... Es que abren las cosas a las 10 de la mañana y cerran dos horas después. No. Maravilloso, no digas tonterías. Es verdad. O sea, cierra a las 5, a las 6 de la tarde las cosas cuando claro. Sí. A menos nosotros, que estamos en Barcelona, pues... Tienes sitios para ver a las 8, 9, incluso a 10 de la noche, depende de lo que sea. Y... Ya estamos pues camino de... Después hay The Pilgrim's camino del hotel, que tenemos unos 10, entre 10, 15 minutos hablando. Si no nos perdemos. Si no nos perdemos. No, la derecha, la derecha. ¿La derecha? Sí. Que aquí está el reloj, aquí está Hamilton. Aquí está el teatro de Hamilton. Ah, sí. Ya te digo, ya nos perdemos. No, no, porque yo esperaba ver Wicked el... Vamos a pasar, corre. ¡Corre! 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 Se va a afrontar en un huevo, pero un huevo. Para que luego te dejen 10 segundos. Allí está el teatro Victoria, en Victoria Palace, donde hacen Hamilton. Aquí hay un reloj precioso. También. Y bueno, estamos, lo dicho, vamos por aquí, y luego tiramos a la derecha. ¿Qué hemos dicho? Que... Bueno, para que con... ¿Has dicho en el Coti Park Coti? Lo has dicho nada más antes. Antes, pero no ahora. Ah, vale, sí. Es que estamos detrás de... Claro, la estación de tren está allí. Bueno, que para que conozcáis la canción de Coti Park Coti ha sonado en Londres, en un restaurante de Italia. Bueno, italiano, pero... Otra cosa mencionada en el restaurante es que la música era muy buena. Sí, sí, la música es espectacular. La música de Coti Park Coti. La comida... No, pues... Estas luces que veis ahí es el teatro Victoria Palace, donde hacen Hamilton. Una obra que también está en Broadway y es muy, muy, muy famosa en el mundo entero. Yo no sé de qué va, pero si tenéis Disney Plus... Esta, ¿la podéis ver? Sí, lo podéis ver. La podéis ver porque está en Disney Plus. A mí me sonaba de algo, que era de Disney Plus. Sí, la de Disney Plus. Sí, la de Broadway, no la de... Y aquí delante está Wicked. Y ya la pasaremos por donde hacen Wicked, pero la entrada chula es la por el otro lado, donde la bruja tiene purpurina. Bueno, que esto era para despedir el vídeo. Adiós. Sí. Bueno, eso, que... Que hemos pagado las novatadas hoy, pero bueno, hemos subido autobuses varios y hemos visto otra parte de Londres. No, y además había una estación de... Hay una parada de autobús que o ha desaparecido o no sé. Sí, algo ha pasado. Porque nos salía Google Maps y luego no ha vuelto. Bueno, aquí tenéis Wicked. Cuando llegaba hasta la parada. Pero esto creo que es la salida. Sí, esto es la salida. Hay que ir a 24. Sí, esto es la salida. Hay que ir a 24. Nooo. Con el 24 vamos a todos los lados, eh. A todos. Sí. Ahí tiene... Bueno, eso, pues que... Aunque llevéis un plan establecido y unos horarios y ahora qué hora allí. Eh... De fact, también un poquito para improvisar y que no pasa nada. O sea, hoy teníamos entradas para la National Gallery y lo hemos cambiado por China Town. A ver, señor autobusero, que me está quitando la luz, hombre. Sí. Luego cambié por China Town. A mí la National Gallery me hacía ilusionir. Espérate que no se nos ve, vamos a ver. Bueno, ya tenemos luz. Ahora se nos ve algo más. Tira para allá. ¿Algo más se nos ve? Sí. ¿Qué estábamos diciendo? Eh... Bueno, sé que están diciendo. Cuidado, cuidado. Mira, 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 mira. Esto es tope profesional, así. Ahora es que se nos ve. Que teníamos... Venga. Que teníamos hora para... Para ir a visitar la National Gallery. Ahí en Trafalgar Square. Pero hemos cambiado de planes. Con una entrada gratuita. Si hubiera sido de pago, ya te digo que... Sí, claro. Si hubiera sido de pago, vamos seguro. Entonces... Eh... No hemos ido. Lo hemos cambiado por otra ruta. Y bueno, pues... Eso es... También ir en familia. Que... Que aquí la peque... Eh... Aguanta. Pero la pobreza lleva un poquito de... Caminar está un poquito ya asqueada. Y... Pero la persona no existe. Y entonces, bueno, pues... También está bien cambiar planes. Y adaptarse a lo que toca. Hemos... Estamos... Estamos teniendo muy buen tiempo. Pero claro, si se pusiera a llover o... Yo qué sé. O hiciera mucho frío. Pues también. Pues de museo, museo. Tienes que buscar... Tienes alternativas. También deciros... Que por Instagram nos habéis preguntado. Nos estamos moviendo básicamente. Cabinando y en autobús. El metro todavía no lo hemos pisado. Supongo que mañana sí que lo tenemos que coger. Porque vamos al Museo de Historia Natural. Eh... Pasa. Está bien. Y... Y allí sí que... Está un poquito... Está un poquito más lejos. Pero está aquí está muy lejos. Cuidado. Cuidado. Pero es que está verde. Ah, vale. Y... Y... Y eso bueno o no. Si hay algún autobús que vaya... Para. Si hay algún autobús que vaya iremos en el autobús. Sí. Es fascinado. Pues digas, Elena. Digas. Que mañana... Bueno, en el siguiente vlog... Eh... Eh... Iremos a... Las tiendas de Manems. De Lego. De la Disney Store. Que... Ya... Eh... En Barcelona ya no hay. Ni en París. No. La cerraron. O sea, debe ser de las pocas que quedan. Si no es la única en... ¿De Nueva York? No, no. Me dejáis hablar. Ah, sí, verdad. Perdón. Perdón. Es que no sé cómo se llama. La... Build a Bear. Bueno, ya... Ya pondrás el nombre. Vale. Build a Bear. Lo que os enseñamos en la tienda Hamlets o algo así. Humbling. Esa, pero... La tienda... Sí, la de Rositos. Sí. La de Rositos. Yey. Y... Sí, ya está. Ese es el plan. Pero después... No. 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 Mi madre me ha jurado que tenemos que ir. Si no, me tienen que dar 200 euros. Es que claro, las... Las tiendas... Las tiendas... Es que claro, todo está... A... Pones el Google Maps y te dice... 32 minutos entre un sitio y otro y dices... Joder. Eh... Al frente. Sí, están enfrente. Sí, están enfrente, pero hay siempre unas colas impresionantes en las dos tiendas. Tipo la de... La de Disneyland Paris que hay siempre cola. Pero por qué se enrollan tanto para despedir los vídeos, de verdad. Pero bueno... La de Lego... Es que aguanta... La cámara soy yo y tengo brazos reventados. La de Lego es imprescindible porque ya tenemos la Rositos, que es muy chula. O sea, sí. Y también hemos ido a la de Nueva York. Es un ejemplo de miedo. O sea, que si esta no la vemos... No pasa nada. Obligatoriamente tenemos que ir. Eh... Sí. Pero bueno, que ya lo veremos. Que hay que adaptarse a... A todos los viajeros. Eh... Estoy bien. Ahora. Y... Y nada, a ver mañana cómo se nos da el día. Qué bello. A ver cuántos pasos hemos hecho. Aguanta la pizza. Que me parezco una semana que hay el brazo a trozo. Eh... Pues no trabajas. 24.000 pasos, 17 kilómetros. Y yo he hecho... Espérate un segundito. 24.667, 69, 71, 74. Es que está sumando. Vale, ya. Bueno, eso. Que me despido ya. Que si no estamos callando debajo del agua. Que me voy a matar. Bueno. Y adiós. Que... Que despido yo el vídeo. Si no estás presente aquí. Es que no sé. Es que el día es que... El día es que despedir tú solo los vídeos. O poner un audio en off de estos y dice adiós. Y ya está. Nos vamos. Gracias por seguirnos. Bueno, vamos. Se van a dejar en comentarios. Se van ellos. Si queréis que Jordi lo despida solo para ir rápido. O si os gusta desde el final es así de... De comentar. Tipo de chismes. Porque explicamos lo que haremos el día siguiente. En la misma mano tengo la cámara y el móvil que haciendo de luz. Pues me he dejado la luz de la GoPro en el hotel. Me voy a matar. Esa es otra. Y bueno, veo lo justo. Ok. Pero bueno. Acordaros. Dar al like. Suscribiros al canal. Me gustas. Eh... Cualquier pregunta ya sabéis. Sobre todo. Instagram y Youtube. Que es donde hemos contestado más rápido. A ver. Cualquier pregunta tampoco. Que en Londres somos muy novatos tampoco. Bueno, pero vamos. Nos vemos entre cero y menos cinco. Pero bueno. Algo podremos ayudar. Sí. Lo que podamos. Gracias y hasta el siguiente vlog. Nos vamos. Adiós. Chao.